Ya me habían hecho también una acotación, el pololo de una prima me dijo Oye, Araceli, pero ¿qué haces haciendo videos sobre las hermanas de Europa? ¿Por qué no mejor haces videos de Pichiro Puyi, donde tú vives? La verdad que estoy pensando hacer algún video sobre mi pueblo algún día Hoy vamos a mostrarles mi pueblo Pichiro Puyi, como lo había mencionado en el video anterior o antes de este Así que ahora vamos a partir en el auto, ya que yo vivo un poquito alejada del pueblo Pero igual mi radio donde vivo es dentro del pueblo casi Así que vamos allá Pensé que la tranca iba a estar abierta, o sea cerrada, yo quería abrir la tranca En una toma que yo pensé que saldría chistosa, pero bueno Lo que pasa es que la tranca a veces está bien dura de abrir y a veces no está bien dura de abrir Y a veces se generan momentos graciosos, pero bueno Y a veces se generan mucho Música ¿No íbamos a buscar benzina? ¿Oí no voy a estar? Ah, ya ¿Quién es el pecho repullido? Sí, es verdad Cuando tú llegas Te encuentras eso Y esta hostería que también Aquí vienen los camiones A comer Y a veces a dormir Y en eso se basa el negocio De quienes trabajan ahí Esta ya es una calle Parece una ruta de carretera De hecho si la buscas en Google Maps Aparece como ruta Pero también es una calle Esta es la tenencia de carabineros Aunque parezca una casa común En realidad es la tenencia de carabineros Y aquí uno viene a dejar sus denuncias Pero la verdad que los carabineros de aquí La pasan bien de Chile Todos pasan aquí ¡Suscríbete al canal! Para allá hay una ruta hacia Payaco Esta es la calle principal Donde está la mayoría de los negocios Aquí hay caja vecina Incluso en el sector céntrico De aquí nos vamos a bajar De hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como todo pueblo y ciudad Aquí de Chile Tiene la planificación céntrica O un gato Y por ahí mi hermana está comprando Mientras ella compra Yo hago algunas tomas Se supone que ella me debía grabar Y yo conversar Pero bueno, así se han dado las cosas No han pedido en casa Que llevemos pan Así que ella no está perdiendo el tiempo Y aquí, mire, 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 mire Se acerca el gatito Miren cómo corre, cómo corre Oye Se fue, no me ha pescado Pues ya se va Donde está la moto ¿Estás grabando? Ya Bueno, como todo pueblo Ciudad grande o chica De este país Aquí en Chile Tiene la típica planificación céntrica Que está cerca de la plaza Está todo Por ejemplo Lo más importante En la edad Aquí está la compañía de bomberos Usualmente hay una iglesia católica Pero aquí hay una casa parroquial Que bueno, ahora ha evolucionado Un negocio Pizzería Y panadería Depende de todo ahí Pero antes solía ser la casa parroquial Entonces aquí estoy en la plaza Hemos girado la cámara Para mostrar Que aparte de la compañía de bomberos Usualmente hay una iglesia católica Y esta era una casa parroquial Para allá se encuentra la sede comunitaria Ahí donde hacen eventos Un montón de tipos de cosas Pero en general La gente de aquí del pueblo La ocupa para hacer talleres Más allá está la posta Lo que ustedes conocen como un sespan Pero está chiquitito Porque este pueblo Ahí lo dejaré más abajo Los habitantes No sé si estará actualizado en internet Tenía hace como 15 años Casi mil habitantes Así que ahora debe tener unos Unos tres mil Más o menos Unos tres mil ¿Por? Porque hace no muchos años Se hizo el último censo En el cual yo participé En el del 2018 En el del 2018 En el del 2018 y en el 2012 Ah, cierto Tú En los dos participados En los dos he participado De distintas veredas En el 2012 Fui de las que salí a la calle A hacer el censo Como muchos meses Como muchos meses Sí Y en el 2018 Ya trabajando para el municipio Para Como empleado público Como empleado público Yo vivía voluntaria Estuve a cargo de las De una escuela Que era como centro Para reunirse Para hacerla Comunalmente Comunalmente, sí Y ahí se estimaba Que Paiaco Iba a llegar A los 20 mil habitantes Por lo tanto Eso quiere decir Que Si Pichorrupulli En el 2012 Se consideraba Que tenía casi mil Quiere decir Que ahora ya debe estar El triple Porque eso fue En el 2002 Hace mucho tiempo atrás Por lo tanto Yo creo que debe tener Unos tres mil habitantes Y así otros pueblos pequeños Que están alrededor De la comuna de Paiaco Sí, pues se ha notado En todo caso Que han llegado Mucha gente En los últimos cinco años Aproximadamente Claro Y el 2018 Me tocó censar a mí En Ay, el gato Era un gatito No fue chau Bueno, y el 2018 A mí me tocó censar En Valivia Así que No tenía esa información Estimada Vamos a dejarlo en paz Porque creo que Ando buscando auxilio Porque me he amabullado Está peñada Y una gata Y una gata No sé qué le ha pasado Siento He llegado así como si Es que así son los gatos Se arriban La gata que traigo Como demanda de los gatos Mira, mira Acá ya se pasea ¿Está pidiendo ayuda o no? No, no Aquí ayuda Ah, mira, mira Que le den comida debe ser Eso creo Aquí por lo general Bueno, el día no Mestigo, patriótico Se reunen los jóvenes Del pueblo Desde que yo tengo De novia Y suelen conversar Y jugar Y esas cosas Los adolescentes La semana Churupuyana Por ejemplo Antes cuando había Todavía se celebraba La coronación de una reina Así como se hacía En Valdivia En Oslo Todavía se hace Actualmente Pero era aquí A nivel local No más solamente Aquí premiaban A las candidatas Así que Pero ya ahora Esto ya no tiene Mucho uso Más que Vienen a jugar Los adolescentes Y bueno Por lo general Aquí se presentan Números artísticos Por ejemplo Bailan cueca Pascuense Los alumnos De la escuela O a veces Vienen grupos De baile O grupos Folclóricos De otras ciudades Del país Se han venido Vienen de gira Y se presentan aquí Una vez vino Uno de la Tirana ¿Verdad? Sí, yo me acuerdo Pero hace muchísimos años Como unos 10 años Otras más o menos Ahora sí que sí Vamos a mostrar Nuestro Y nuestro ¿Cómo se llama? ¿Dorta? Sede comunitaria Sede comunitaria Y también Acá En Chile Acá en este pueblito Tan pequeño Que yo creo que no es El único de Chile Deben haber más No, para el norte Hay muchísimos También Hay Esto El agua potable Ah, el comité El comité El comité Pero mira Dorca Mira, ahí está La gata que no estaba ahí Hablando Ah, ahí está Ahí la acerco Para ustedes Es que mi hermana Es amante de los gatos Le llama la atención En todas partes Cuando ve un gato Me despido Me despido Me despisto Perdón Me despido Bueno, hice una pausa Para mostrarles Esta bella plaza Es pequeña Porque el pueblo En realidad Es bastante pequeño Pero Sí, sus áreas verdes Son muy bonitas Es un privilegio De que nosotros Vivimos acá en el sur Sí, la verdad Está verde todo el año Y No sé si lo dije Pero antes La plaza no era tan así La fachada De la plaza Era muy distinta Antes Creo que Las bancas Sí Pero eran Otro tipo de bancas De madera Pero otro diseño Y Estos juegos Que se ven más atrás No estaban Ni mucho menos Esto de la calle Antes Era como Típica Cemento de vereda O de acera Como se dice En otros países Y Con el tiempo El fondo de la municipalidad De Payaco Quiso remodelar Todas las plazas Ahí se ven los juegos De la comuna Y también Aplicar Juegos para los niños Es el proyecto Típico de municipalidad Que postula Para mejorar Y recorzar Las áreas verdes De la comuna Ahora volvemos De camino A mostrar La sede Que en realidad Esta sede Está renovada No hace muchos años Han notado Que cada vez Hay más casas Antes ahí había Esta casa Y esta casa Y ahora está Esta casa Y quizás Tras de esas Hay más Lo que se refiere A la Reseli Es que Habían alrededor De dos casas Aquí en este lugar Y ahora Como se observa Hay Tres Cuatro casas Y el sitio En pocas puertas Para allá Miren Ahí están construyendo Otras Así es Si ustedes se fijan Quizás O bien alguna vez Los que me siguen Desde Valdivia La mayoría De mis suscriptores Son de Valdivia Como ya lo he dicho En otro video Si han venido A ver que es como Una sola calle Y se preguntan Después de ver Este video ¿Y de dónde salen Esos casi Tres mil habitantes? Pues que La mayoría vive En la casa De al lado Del familiar O abiertan Una casa Detrás de otra Entonces Ahí Uno ya Si rebusca Por entre Las casas Se da cuenta Que Ahí están Los casi Tres mil habitantes Bueno Aquí está La sede Ahí va La Reseli Pasando Esta está Renovada Como les decía yo Sí Antes Esto era como Una casita Súper Chiquitita O sea No Más o menos Nadie era igual Pero era No era tan amplia Era de madera Era una casa Grande Ahora vamos a mostrar La postra Que es aquí Pero Más o menos En realidad Es como un cepán Porque igual Está mucho más grande La verdad Más personal Que antes Ya Y aquí Ahora vamos a Enfocar La postra Tienen Los personales De salud Muchas veces A la semana Y viene El quinceo Logo viene Hasta el modo Logo viene Hasta el psicólogo Dentista Dentista Y de hecho El letrero lo dice Posta de salud rural Pero antes Si que era Como una posta Tango Que era chiquitita Alcanza Habían unos juegos A ver si por internet Pille una foto De cuando era la posta Antes Y al lado Estaba el correo De hecho Ahora el correo Está ahí Donde está La posta La sede La que acabamos De pasar Ahí están Los correos De chile Y eso Más acá Aquí atrás Esto no era Toda la posta Todo el psicólogo Hacia atrás Habían Hasta aquí Estaba la posta Más o menos Nos gusta esto Y todos Los demás Hacia atrás Eran puros juegos Bueno Para allá Hay más casas Hay una villa Que está más lejos Si está más alejada A unos 300 metros Más o menos Vamos a mostrar el puente Porque ahí hay una iglesia Y además Que la casa Que se ve Allá De blanco Al lado De la celeste Es una casa Ya de varios años Tiene altos años De antigüedad Por lo que La declararon Patrimonio De Picharropulli De la comuna De la comuna Sí, de la comuna En realidad Pero hay más patrimonio Pero en este lugar En Picharropulli Existe solo uno Que sería La casona Que hasta allá De hecho Estación remodelada Recientemente Porque ya Estaba bastante deteriorada Deteriorada Sí, ves por ejemplo Esta casa Antes tampoco estaba Y aquí hay una casa Nueva Pero lo que ha pasado Es que como Esto es campo Y ves para allá Los cerros Y todo De a poco Van surgiendo Las vistas Hacia el cerro Como estas iglesias evangélicas Hay muchas En cada esquina Hay tantas iglesias Como cantinas Típico De pueblo Chico del sur La verdad Debo decir ¿Cierto? De este puente para allá Si uno sigue derecho Llega hacia el cerro Hacia dos cerros se va Para allá Hacia los tallos Y para allá Se va hacia la luna Y siguen habiendo casas La verdad Que el radio De habitantes No es solo este pueblito Que uno ve Sino que Hacia el campo Hay una casa Cada 500 metros La verdad ¿Cierto? Aproximadamente Aproximadamente Y ahora vamos a mostrarle El comité de agua potable Que se nos va a ir A la ciudad En Tlaxlo Este es como Mi hermana decía A mí se me había olvidado La verdad Este es el comité De agua potable Real del cerro Puyi Y cuando vayamos Yendo del pueblo Vamos a enfocar Desde lejos Los estanques de agua Que suministran agua potable La verdad Aquí Básicamente Este comité de agua potable No La infraestructura No ha cambiado mucho En sí Creo que sí De color La fachada Sí no ha cambiado Porque Ven Duerca camina un poco Hacia atrás La han ampliado Sí Hicieron una celda nueva Eso sí Es una construcción Actual Aquí La parte de atrás Últimamente funciona Como una segunda sede Del pueblo ¿Cierto Dorca? Así es Sí Es la sede Del agua potable Una cosa así Ahora vamos a ir Hacia la estación Que se encuentra Por aquí Donde hay un pastizal Ahí donde estaba La estación Hay ahora unos juegos Y vamos a mostrar Un poco La historia De la estación Brevemente Porque se supone Que Este pueblo Surgió a partir De Que se empezó A construir Esta estación De tren De hecho Es la única Que no han pavimentado Creo que Por aquí Porque aquí Se hacía la feria Sí Aquí Hacían puesto Sí Y ahora Como se hizo La bellita Al lado De la estación Ya como Que se ha ignorado Esto Pero era por eso Estos pueblitos Como que En todo pueblo De sur Por lo general La gente Lo camina a pie O anda en bicicleta Pero nosotros Queremos mostrar En general Un poco Lo que es El pueblo Por ejemplo Por aquí Por esta calle Hay muchas iglesias Y bueno Aquí cada vez Más casas Porque antes Estas casas No estaban Solamente estaba La iglesia Y una casita Que se echó abajo Que el año anterior Vendió el terreno Esta es la iglesia Adventista Igual Ante esta iglesia Era de otro color Se agrandó También Y se hizo Una sala De niños Al lado Y todas Estas casas Así Han mantenido La arquitectura Que por lo general Había en el pueblo Cierto Era como Típica casa De dos pisos O tres pisos Y Que se Estaban todas En una esquina Ah Un desarmable Había una iglesia Sí Había una iglesia Pero como es que No me he dado cuenta No nos vimos ni cuenta Sí Ven Por ejemplo Por aquí está La iglesia católica No seré católica Pero es que La arquitectura Siempre Me genera impresión Es la iglesia más bonita La verdad Cierto Oh miren Esta casa Está abandonada ¿Verdad? ¿Nahí vive ahí? Sí Sí Fue toda la Esta es la iglesia católica Se parece a la iglesia católica De Chiloé No sé si ha ido Bueno Tú has ido a Chiloé Pero no sé si te has fijado La arquitectura Bueno Si se fijan Por lo general Todo gira En torno A la estación Del pueblo La verdad Por ejemplo Hemos dado la vuelta A toda la manzana O sea Desde la plaza Todo el radio Que hay Y Al final Llegamos ahí mismo A la estación Pero desde otra perspectiva Hoy está súper fresquito Así con la ventana abierta Bueno Por ejemplo Voy a decir algo aquí Esto Se reparó En tiempo Porque el tren De carga Pasaba ¿Cierto? Yo no sé Si todavía No pasa No Dejó de pasar Desde que se cortó Después El camino A Temujas No Mucho antes El camino Por Sáenz Sí No me acuerdo bien Miren Por allí Se ve La 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 torre De agua potable Sí Es la que está Azul allá Bueno Sí Desde ahí Se administra El agua Desde la estación Yo creo que Se debe Debajo Se administra Hacia todas las casas Se suministra Hacia todas las casas Vamos a dar la vuelta ¿Está? ¡Gracias! 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 Bueno, para allá hay más casas, hay más caminos, pero la zona normal está delimitada hasta aquí, porque como ven ya no hay pavimentos y no hay ripio. Así que bueno, ahora me voy a bajar para mostrarles mejor la escuela. Esta es la escuela inaugurada de Pichuru Puyi, que tiene preescolar básica. Hace años atrás, por los años 80, también tenía enseñanza media unos años, ¿cierto? Y tenía dos jornadas, una de mañana y tarde. Y tenía como hasta tres cursos, la verdad, ¿cierto? B, C, me parece, ya. Por lo que cuentan nuestros padres, la verdad, uno siempre agarra como cosas y las guarda en la memoria. Bueno, nosotros estudiamos aquí, ¿cierto? Yo hice primero, quinto de primero básico, mi hermana estuvo hasta cuarto básico, porque ven época. Y lo que me gusta de esta escuela, y lo que siempre recuerdo con cariño, son los pinos, ¿cierto? Nosotras, si puedes hacer zoom, nosotras solíamos jugar ahí, con el pino, o sea, con la pajita del pino, y solíamos subirnos a los árboles, ¿cierto? Y bueno, los, ahí ven arcos, ¿cierto? Los, de los cursos más grandes jugaban a las pelotas, yo recuerdo, y a veces jugábamos al, saltábamos el lazo entre varios alumnos de varios cursos. Ya pasaba muy bien. Y para allá simplemente hay más pampas, porque también está delimitada zona urbana, ¿cierto? Sí. Para allá es puro campo. Un punto. Un punto, creo. Y para allá, por ejemplo, para ese bosquecito que se ve, una vez, cuando éramos, vive por kinder, ¿cierto? La parvularia nos llevó a recolectar cosas para allá. Educadora de párvulo. Sí. Y bueno, no sé si podríamos entrar, está abierta, es que yo quería enfocar la cancha. Es que quería mostrar que cuando yo recogía en el delantal, ¿cierto? Nosotros usábamos delantales cuando estábamos en la, en kinder y primero. Y ustedes cómo ven el pastel largo aquí, ¿cierto? Y en la cancha que está ahí en el centro, ¿cierto? Porque esta escuela es como en un, ¿cierto? En L. En L. Sí. Bueno. Y... O en U. Sí, es como una U. Es que cuando eran años atrás era en U. Sí. Y... Tienes razón, en U. Sí. Nos faltaba considerar una galería. En el centro hay como una cancha de básquetbol, pero se usaba igual para jugar a la pelota. Y... En el pabellón de como este lado, así en L, ¿cierto? Estaba aquí en el primero o segundo, ¿cierto? Y... Entonces no salía fuera afuera de la sala, en los recreos. Y... Eh... Como el pasto era largo, nosotros con mis compañeras de primero básico llegábamos y tomábamos, atrapábamos los saltamontes y como los bolsillos de los, ¿cómo se llama? De los delentales eran gigantes. Entonces, eh... Ahí yo acumulaba, eh... Sancudos... No, perdón. Sancudos no. Sancudos no. Saltamontes. Este es el gimnasio municipal de Pichero Puyi. Y... Esa casa que está al lado, que tiene el mismo color de la escuela, eh... Solía ser la casa del director. Pero actualmente nadie vive. Y bueno... Con seminantes gimnasios, este gimnasio está como desde el 2015 funcionando, ¿verdad? Aproximadamente. Eh... Y... Aquí se han jugado campeonatos de baby football. Eh... Este gimnasio se rienda por hora. Aquí, eh... Afortunadamente, se conservan muchos árboles nativos todavía. Mira. Enfoca hacia allá toda la cantidad de árboles que hay, mira. Bueno, eh... Como dice, bueno, ya la Puesta del Sol juega una mala pasada, no se observa bien, pero... La verdad que este es un pueblo que aún tiene bastante vegetación, bastantes cerros, bastantes árboles nativos, bastantes humedales todavía. Todavía. Sí. Bueno, y ahora vamos a finalizar, eh... Nuestras tomas... En el... En... En... Jardín infantil. Ah, verdad. Ahora vamos a mostrar el jardín infantil. Este jardín, eh... Ahí está como... Lleva como tiempo del gimnasio, ¿cierto? Aproximadamente. Eh... O... De un poquito más atrás. Eh... Pero lleva como unos 10 años aproximadamente funcionando. Sí. Exactamente. Y... Eso. Ahora vamos a tirar una de las estaciones y a cerrar el día. Como pueden ver, eh... Estos... Estos fuegos de aquí se instalaron con propósitos de mejorar las áreas verdes. Como aquí dice el letrero, dice área verde, estación Kichuru. Así que uno, cuando llega a la estación, pasa por aquí. Antes había entrada de lado y lado, pero ahora solamente se accede desde aquí. Música Aquí ahora nos encontramos lo que es la estación. Eh... Como ven, esta es la línea de aquí, ¿verdad? Y ven esa casa como que están ruinas. Esta solía ser la estación, la casa-estación donde vendían boletos. Eh... Se vendían por este lado donde estamos parados. Donde aquí ahora hay una especie de escenario, ¿cierto? Eh... Bueno, esto ahora son ruins, la verdad, porque se ha planificado nuevo el urbanismo de aquí. Se ha hecho un área verde con juegos para los niños. Porque la estación como tal solamente queda como algo histórico, ¿cierto? Porque como... Porque ya... Eh... Ni el tren pasa, ¿cierto? Desde que cayó un puente, no me recuerdo si está entre Loncoche y Lanco. Sí, más o menos. O... O... Precisamente en Loncoche o... Pero sé que por ahí, entre Loncoche y Lanco, más o menos, hay un puente por donde pasaba el tren y ese se cayó. Y desde ese entonces, ¿qué fue hace como tres años que se cayó? Sí, más o menos. Porque la última vez que... Por ejemplo, de hecho, tengo una foto en la zona donde pasó el tren, para como recordar los tiempos donde la gente se subía con pasajeros. Entonces, el tren de pasajeros pasaba todavía por aquí, de la ruta de Payaco hacia la Unión. Porque esa línea de tren lleva directo hasta la Unión. La Unión, y mucho más. Eh... Las... El tema es que, desde que se cayó ese puente, por donde pasaba el tren, que ya no hace... Eh... Traslado... Traslado de... De cosas... De materiales. De materiales, porque para eso sí se seguía usando el tren, eh... A la actualidad. De hecho, esto de aquí, se habían restaurado las vías como para el 2004 o 2005. Y se habían puesto estas mallas para que a los niños no les pasara nada y no fueran algún accidente o algo así. Desde que pasó ese incidente, como decía yo, eh... Es que ya, definitivo, ya no ha pasado más el tren. Porque no puede pasar de... No puede venir de norte a sur, porque está cortada en la parte donde se cayó el puente. La comunicación, claro. Sí. Esa casuna todavía funcionaría si no se hubiera quemado, ¿cierto? Sí. Antes vivía una familia. Y mi papá fue una básica, y el hijo menor de la familia era mi compañero del curso. Y nosotros nos encontramos cuando a la escuela, cuando de repente vimos un humo gigante y dijimos, ¿qué habrá pasado? Y luego le comunicaron que su casa se estaba encendiendo lamentablemente. Y... Y era la estación. Y era la estación, claro. Y todavía pertenece a Ferroviales de Chile, ¿cierto? Y... Y... Y bueno, eh... Antes era renovada para las familias que quisieran habitarla. Pero... Ya... No... No más porque se ha quemado, la verdad. Y ahora, esto... Actualmente, la municipalidad pretende dar eso en una biblioteca, ¿cierto? Todavía nos faltaron muchas cosas más por mostrar de Pichi. Porque Pichi no es solamente la plaza, la posta, las iglesias, y la escuela y el gimnasio no. Todavía no. Pero más adelante está otro video donde puedo mostrar el cemeterio, el estadio, ¿cierto? Y... Eh... Las estaciones que hay desde... Que hay desde el otro lado del cementerio. Bueno, chicos. Esto ha sido el video. Espero que les haya gustado. Eh... Espero que les den ganas de visitar, eh... Ahora, mi pueblo es Chorrupuyi. Algún día, por si se encuentran cerca de Payaco, de la Unión, ya que queda muy cerquita. Eh... Aquí hay 15 minutos lo más tardar en Ampo. Y... Eh... Es muy lindo porque se ven hasta la cordillera. Se ven los volcanes. La cordillera del otro lado. Sí. Y también se ven los volcanes. Y también les gusta tocar el lado del río. Que es del otro lado de la carretera. Eh... Así que... Eso ha sido todo. Eh... Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like que me ayuda mucho. Adiós. No se imaginaba que le iba a grabar.